D.N.A. 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 I never stup the cheese Niggas coso es machi que de la banda A mi ntada trae con un panda Si a votar y no vota nada Niggas anda queda astua A mi sin que entiende nada Cuaboos na un falla Un bequito vero se mi sazua Se un bequito vero se mi sazua A mi que e cara de inseto Pazo a mi da pensar e bfm Cuo sempre da cum e de in stress E sopa de easy e suzi e rest Ui bara a mi da tira E a mi nega da riba envidia Napa pego em de tira Niggas na qui da riba fiba A mi ta baixa bala style da riba da baixa bala A mi ntada mi que saia nega que e clara A mi imita a mi tem deem buco ara Se a vota com mi un paquete lipana Let's go Ha 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 Tordia mi ta rencidio stata Si nota pelo mi da nada De nombr di dios lo mi queda clara Mati nang cua suez queda prepara A mi sin nota lúbida Se a mi sin nota lúbida Menera 7 alias mi que duplica 7 alias mi que duplica Si Shut up A mi niggas na Tur tur sua Yeah Support support Ay 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 DNA Ovi Ovi gass ni e coqui Barna da dalma ni club g Ovi abismo da troll g Si a duele mancha hopi Que de lo el de mi liema Mita sin tema ne candela Sakita g se comienzo Dio story novela Mi flow tomas onco e sundibo Ves enanta hitando papi trebo Shut up es nang cu da prenda bro Se a shut up es nang cu da prenda bro Mi que llega mi omi que vive cu dios de eternidad Se a mi cu mi bros A mi cu mi bros A mi cu mi bros Si a ca ta cerca Mundo que un te pensa Nanda que rinco Cuenti macaco da reina Pensa riba sexo Nada di buscan o reina Anque generacion da malos A mi ta siguro cu di bum Poco y di paparibaba abu Abu din culera e flow Ora bua si buco Nante i paparibabu Ora bua si buco Nante i paparibabu Ora bua si buco Nante i paparibabu Poco y dios ay ibanan lo'y iigan na mi Poco y test nang cua peniminti Abis ang da tru para di speedy Sinang ati speedy Sinang ati speedy Ikaw kita puro rev game Boss nang tun sa dariba games Nung gandibibida lo mi ka nagugutirin Y angka bali mia protejami de mi vida High levels reductions So a halfasinang gutti e real real Bless out Bless out Bless out Bless out Bless out nggak Nang sbech